Nos encontramos con Enis Romero, el lanzador del conjunto de la Sagra Sibaeña. Enis, el participante de la Serie de Titania aquí en Nueva York, ¿para ti el significado de estar compartiendo en este juego de exhibición? No, sabes que es un grato momento estar aquí apoyando a la Sagra Sibaeña y dar lo mejor de mí siempre, como siempre lo he dicho, donde quieran que yo esté, yo voy a estar. ¿Qué te ha motivado a ti el cambio, que miramos de una u otra manera, que se te ve la ansia y el deseo de ayudar a este conjunto a que se meta para los play-offs? No, siempre voy a dar lo mejor de mí en cualquier equipo que esté, si estoy aquí o en cualquier equipo siempre voy a dar lo mejor de mí siempre, para demostrarme a mí mismo y demostrarle a ellos que yo todavía sigo siendo Enis Romero. Y cuando las águilas me cambiaron me puse súper contento, un poco triste, porque duré 13 años de mi carrera con el escogido, pero gracias a Dios pude dar un buen cambio y demostrar a esa isla que yo estoy ready todavía. ¿Qué tan difícil es dirigir en República Dominicana, sabiendo que el conjunto no inició bien, sin embargo, a un nuevo dirigente como Yadier Molina, para ustedes conectar esa inyección de un futuro Salón de la Fama? No, sabes que dirigir aquí, sabes que los fanáticos quieren que las cosas se surjan de una vez, y las cosas no son así, nosotros no somos robots, somos humanos, algunas veces podemos fallar, algunas veces no, algunas cosas van a salir bien, algunas veces no. Solo hay que pedirle a los fanáticos que nos apoyen, que nosotros siempre estamos dando el 100% cada vez que salimos del terreno. Ahora mismo se encuentran en lo que se refiere a un standee, peleando para la clasificación, faltan muchos juegos, pero ese es el motivo de ustedes seguir escalando, ya que iniciaron mal. Sí, sí, sabes que nosotros vamos a dar, cada pelotero está tratando de dar lo mejor de sí y ayudar al equipo, y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que hablamos todos los días, poder darle una corona a las islas. ¿Cómo te prepara, siendo unos lanzadores que tiras 5 más entradas, en cada 5 días que sale al montículo, para darle un respiro a los relevistas que constantemente se usan temprano? Sí, yo cada vez que salgo, trato de darme mi fuerza, yo mismo decir que voy 5 o 6 innings para poder ayudar a los relevistas, sé que los relevistas en estos días los vamos a usar mucho, y gracias a Dios he tenido 3 salidas buenas de 5 innings, ojalá y con Dios siga así, pero mi rutina sigue siendo la misma, tratar de darle 5 innings y 6 innings a las águilas para poder ganar. ¿Cómo trabajas para mantenerte saludable a la vez, tener el respetorio del picheo que tienes? No, tú sabes, trabajo en el área del bullpen, con el picheo, en el gimnasio, con los trenes, y dándome mi masaje, tú sabes que el cuerpo necesita eso, porque nosotros somos unos atletas, y tenemos que mantener ese cuerpo ready. ¿Podrían no verte uno de los innings en este juego, sabiendo que te serviría como bullpen? No, si me usan, sí, si me usan, sí, yo estaré disponible. ¿Qué le puede decir a esta fanaticada New Yorkina? No importa que sean Guilucho o Liceita, que se van a disfrutar de este partido. No, no, que disfruten el partido, y que esto es un juego de armonía, que esto es un show para ellos, y que gracias por el apoyo. Gracias. De nada. Enis Romero, el lanzador conjunto de las Águilas y Bañas, estuvo con nosotros para la doble de deportes, yo soy Daniel Quemaito Reyes. Ya regresamos. Féisbol en acción. En acción.